Michael Myers ha escapado del manicomio y una vez más está atormentando al pueblo. Su sed de sangre es imparable y no tiene piedad con sus víctimas. Fue visto por última vez dirigiéndose a este cementerio que por las noches se vuelve una pesadilla. Como policía debo detenerlo de una vez por todas en esta noche de Halloween. Esto sucedió sobreviviendo a Michael Myers en un cementerio. Ok, vamos a entrar con mucho cuidado. No sabemos dónde poder encontrar a Michael Myers. ¿Qué es eso? ¡Perros! ¡Pero son perros marihuanos! No, 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 no. Cálmate, cálmate, bestia. Ok, al parecer también hay cosas muertas. ¡Creepers, creepers! ¡Ah, no los vi! Ahí está, ahí está. Creo que ya lo maté. ¿Qué me dio cuenta? ¡Cálmense! Dios mío, ¿qué es este lugar? Al parecer todo lo que está aquí está morido. ¡Se ha morido sin vida! Más zombies, más otro que preocupé. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que me lleguen por atrás, eh. Cuidado que me lleguen por atrás. Ok, hay que seguir avanzando. Aquí veo una puerta. Vamos, más adelante. ¡Hola! ¿Cómo estás, tío? ¿Felipe? ¿Me vas a dar un Xbox? ¡No! ¡Eso es malo! Ok, escuché algo atrás. Escuché algo atrás. ¡Eh, ¿qué es eso? ¡Eso es un rinocerote! ¡Ah, un perro! ¡Ay! Hay que seguir avanzando. Más o menos alcanzo a ver algo aquí. ¿Qué es esto? Parece una tumba cerrada, eh. Ok, por allá creo que alcanzo a ver una puerta. ¡Ay, no! No veo, no veo, no veo. ¿De dónde me atacan? ¿De dónde me atacan? No lo veía, pero le disparé. Ok, vámonos despacio con la puerta, chicos. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, no! ¡Está atrás de mí! Espérate, 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 espérate tú. ¡Ay, no! Espérate, ¿dónde se fue? ¡Ah! Espérate, 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 Michaelcito. Espérate, Michael Jordan. ¡No, no, 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 no! ¡Te doy un besito, pero déjame! ¿Dónde está? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah! Ese no era Michael Keaton. Digo, Michael Myers. ¿A dónde se fue? ¡Qué miedo! ¡Ah, pude estar en cualquier lugar! Estoy loco, vi algo ahí. No estoy seguro, pero... Es que no veo nada. No veo nada, no veo nada. Creo que está... ¡Ah, qué es eso! ¡Tú no, tú no, tú no! ¡Es una niña! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah! 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 ¡Pensé que era la niña! ¡Pensé que era la niña! ¡No era la niña! ¡Era un perro, Sanchicha! ¡Niña! ¡Niña! ¡Hola! Esta niña está perdida. Al parecer estaba huyendo de Michael. Debo sacarla de este infierno. Este lugar cada vez se pone más aterrador. Sin mencionar que Michael está jugando con nosotros. Ok, Rita, no te preocupes. Me puedes seguir. Te voy a sacar de aquí, tranquila. Solo no hay que olvidar que Michael Myers sigue por aquí, amigos. ¡Dejen de estar molestando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Michael! ¡Sígueme! ¡Rita! 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 ¡Rita la zorrita! ¡No te dejes! ¡No te quedes atrás! ¡Mete! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡Oh, no, 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 no! Sígueme, sígueme, sígueme. Sí me está siguiendo la niña. ¿Pero dónde estamos caminando? Este es un problema. Este es un problema. Hay que rodear, hay que rodear. ¡Hay que rodear! Creo que lo estamos rodeando. No estoy seguro. Ok, niña. Primero me voy a enfocar en ti. Te vamos a sacar y después vamos por Michael Myers. ¿Hola? ¿Otra niña? ¿Hola? Ok, cuidado. ¿Otro niño? ¡Niño! ¿Eh, eh? ¿Por qué me pegó? ¡Qué chingados con... ¡Pérame, espérame! ¡Pérame! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se movió! ¿Qué hiciste acusa? Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Ah, me atoré! Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Ah, deja de dispararme! ¡Maldita sea! ¿Cómo disparan? ¿Cómo joden? ¡Ah! ¿Qué es atrás de mí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó aquí? ¡No, no, no, Rita! ¡Quítate de ahí! ¡Tú también sacas de pedo! A ver, Rita, si te estás mamando, quítate de ahí. No, no me puedo morir. No me puedo morir aquí. No me puedo morir aquí. Rita, es que quítate. Vente, vente, sígueme, 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 sígueme. Vente, zorrita. No sé cómo esa cosa me siguió, amigos. A ver, me voy a acercar a investigar. ¿Qué es esto? Porquería. Creo que sí es un niño. ¿Me permites, por favor? ¡Ay, no, Padre Nuestro! ¿Qué estás en el cielo? ¡Satip! ¿Qué hay? ¡Déjeme paz! ¡Déjeme paz! ¡Hay un chingo de monstruos! No, espérate. Ya perdí. Ya perdí. ¿Dónde quedó esa madre? ¿Dónde quedó esa madre? ¿A dónde se fue el arcángel Gabriel? Se supone que estaba aquí. ¡Deja de dispararnos, pendejo! Estaba aquí, güey. ¡Ah! 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 ¡No quedó aquí arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Me estoy miendo! ¡Los calzones! Amigos, tengo mucho miedo. ¡Aquí! ¡Aquí es donde! ¡Ah! ¡Me subió! ¡Nada más aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Corre, Max! ¡Corre, Max! ¡Corre, Max! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Pásame un paracetamol! ¡Ay, gracias por llegar, amiga! Creo que el alma de alguien vive dentro de este ángel. Trata de decir algo. ¿Pero qué quiere? Si queremos salir vivos de este lugar, debo matar a Michael Myers. ¡Estoy perdido! ¡Rita! ¿Dónde demonios estamos, Rita? Aquí es donde estábamos, ¿no? Creo que ya se fue esa porquería. ¿Eh? Restos de Rita. Michael Myers. Eh... Oye, Rita. ¿Rita? ¿What the fuck? A ver, ¿aquí es donde...? Todo este tiempo... Todo este tiempo me estaban atrayendo hacia acá. ¿Qué es esto? ¡No! 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 ¡No, no, 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 Rita! ¿Qué, qué, qué está pasando? Esto es una tumba. Todo fue una trampa en todo momento, maldita sea. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Preferiría estar con mi ex ahorita! Max, feliz Halloween, ¿qué? ¡Ay, no! ¡Esto es una tumba! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Por favor, ya, Michael! ¡Michael, no me la metas! ¡No me la metas! ¡No me la metas! ¡No me la metas! Bueno, ya, métemela. Rita fue la víctima de Michael el año pasado. Ahora comparto tumba con ella. Nuestras almas intentarán salvar al siguiente que Michael Myers quiere agregar a su colección de Halloween.